Bueno, vamos a comenzar ya nuestro espacio y tenemos en esta parte como invitado a Francisco Acevedo. Él es primer vicepresidente de Conindustria y lo saludamos. Francisco, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Maripiri. Buenas tardes para todos. Encantada de conversar contigo. Queríamos pulsar tu opinión para conocer qué visión hay desde Conindustria de el aumento de salario decretado por el Ejecutivo Nacional y que ya ha sido publicado en la Gaceta Oficial 6.691. Mira, la primera sorpresa es que en las declaraciones el presidente Maduro había dicho que el aumento salarial sería para el sector público. Y en este caso parece que la Gaceta trae como información que es sector público y privado. En el sector industrial vemos que es innecesaria la recuperación, y lo hemos dicho en reiteradas declaraciones, es necesaria la recuperación del poder adquisitivo del venezolano, un trabajo que hay que hacer arreglando la economía venezolana. Con lo cual vemos con buenos ojos el hecho de que se esté buscando mejorar la calidad de vida de los venezolanos especialmente. Ahora, estos momentos siempre deben ser de manera consensuada y buscando un diálogo y unas conversaciones que después nuevamente no ocurren por parte del Ejecutivo de la economía venezolana, unilateral, por decirlo así. Y yo diría que eso lo digo, consideramos que, bueno, que la consulta y el diálogo entre el sector industrial, el gobierno y el área trabajadora, pues siempre podría traer mejores resultados de los que estamos teniendo. Desde que la industria estamos tranquilos porque el sector industrial tiene un salario promedio en día, un ingreso promedio, de cada uno de los 80, 90 dólares promedio, es el sector que mejor remunera a los trabajadores. Y creemos, bueno, que esto es parte de las cosas necesarias, que es mejorar el ingreso de la gente que está trabajando en Venezuela, el salario, pero sí creemos que se puede haber hecho un trabajo mucho mejor si hubiera sido mediante una conversación tripartista, no de una parte únicamente del gobierno. Ahora, este aumento del salario está rezagado desde hace cuatro años, porque el cuento del medio petro, del salario mínimo en medio petro, no es de ahorita. Eso lo había ofrecido y lo había anunciado el presidente Nicolás Maduro en el año 2018, bueno, yo digo cuatro años, son en realidad seis años. Desde el año 2018 le había ofrecido lo del medio petro, que luego no se cumplió es otra cosa. Pero este aumento de hacerle efectiva la promesa a los trabajadores de que el sueldo mínimo nacional iba a ser medio petro, simplemente se está cumpliendo con lo que se anunció hace cuatro años y que no se cumplió. Entonces no sé cuántas más consultas había que hacer para cumplir una cosa que estaba hablada y estaba anunciada desde hace seis años. Sí, no, Maripi, a ver, mi punto es que en estas decisiones y el gobierno tiene muchas promesas no cumplidas. Yo creo que esta lista es muy larga y compleja de avanzar en este momento. No solamente el salario, sino muchas otras cosas también. En el caso del sector industrial, que puede ser que nos han prometido no menos de veinte veces, solucionar el favoritismo que tiene hacia la importación, los productos que no pagan arancel y que entran sin permisología. Ponerte un pequeño ejemplo y, sin embargo, reiteramos que la Gaceta aún no ha sido cambiada. Y así podemos hacer una lista larga de cosas que el gobierno ha prometido y no se ha logrado. Yo solamente creo que si logramos el diálogo y las conversaciones entre los tres sectores, el resultado sería mucho más productivo y mejor. Hay que entender que el poder de pago de una pequeña y mediana empresa no es igual que el de las grandes empresas, por ejemplo. Pues ahí tú puedes tener ciertas diferencias. Y así, pues, entender cómo el tema de compensación hoy en día, Maripiris, está lleno de bonos y no salariales por la ley de retroactividad de prestaciones sociales. ¿Cómo podemos hacer para mejorar más todavía el salario? Porque al final los venezolanos tenemos que llegar a un salario equitativo al ingreso internacional que permita calidad de vida. Porque tampoco creamos que un salario de medio petro le da calidad de vida a los venezolanos. Si una persona que gana medio petro no tiene una calidad de vida como se merece una persona que está trabajando ocho horas al día durante una semana. Y es una realidad que estamos viviendo en Venezuela. Yo sí creo que, más allá de que tengan cuatro y seis años sin cumplir esa promesa y muchas otras promesas, bueno, cada vez que actuamos de manera inconsulta y sin diálogo, pues los resultados no son los óptimos para el país. Y en este caso, pues para los trabajadores. Ajá, pero fíjate una cosa. Tú has señalado algo que es una verdad, además de Perugrú. Treinta dólares, que viene siendo el equivalente al medio petro actual, no es un sueldo para nadie. O sea, la gente no va a salir de la pobreza con treinta dólares mensuales, porque eso significa un dólar diario por un trabajo de ocho horas. Imagínate tú, o sea, es realmente, de acuerdo a los estándares internacionales, la pobreza es las personas que ganan menos de un dólar diario, que sería este caso. O sea, que estamos hablando de la pobreza extrema, aún con el hecho de que se empiece a cumplir la promesa del medio petro, que repito, no es de hoy, esta promesa es del año 2018, que fue cuando Maduro anunció lo del medio petro, solo que no se cumplió. Tú me dices también otra cosa, la capacidad de pago de la pequeña industria no es la misma, o de los pequeños comercios no es la misma de los grandes comercios. Pero resulta que durante seis años quienes financiaron a esos pequeños comercios y quienes financiaron la, entre comillas, productividad de esas pequeñas industrias o de esos pequeños comercios, fueron los trabajadores con unos salarios que yo siempre lo he dicho, peor que lo de los esclavos. Porque los esclavos en la colonia no les pagaban salario, pero por lo menos le daban techo y comida. Y con lo que gana un trabajador en Venezuela, con el sueldo mínimo que hasta ayer ganaba un trabajador en Venezuela, no puede jamás en la vida pagar techo y comida. Entonces, es más, con este medio petro tampoco se puede pagar. Tampoco se puede pagar. Entonces, que a estas alturas, después de que los trabajadores han sido triturados, que se los ha exprimido hasta el extremo, que se les ha sacado la última gotita de sangre con unos sueldos peor que de esclavos, me digan a mí que hay un problema porque hay pequeños comercios, pequeñas industrias que no tienen capacidad adquisitiva para pagarle a los trabajadores, te lo juro, te lo juro que me escandaliza. O sea, a mí me preocupa que eso sea el criterio. Ese no es el criterio y le explico, te repito, el sector industrial en promedio tiene un ingreso para los trabajadores cercanos a los 130 dólares, según nuestra última medición, viene subiendo. El sector industrial y ninguno de los afiliados a la industria paga salario mínimo. Es inviable, eso es inviable para cualquier persona. El único que estaban pagando salario mínimo, que estaban retrasados por cuatro años, es el sector público, el sector privado. En raros lugares tú podías ver un pago de salario mínimo, porque es inviable, o sea, nadie está dispuesto a trabajar por esa cantidad de dinero. En Conindustria, nuestros afiliados todos están por ingresos superiores a los 100 dólares, estamos en un promedio ahorita de 190 dólares, tenemos afiliados que pusieron ingresos de 200 dólares. Y lo que te estoy diciendo es que mediante una conversación a lo mejor no era 30, a lo mejor yo hubiera sido 60, a lo mejor yo hubiera sido 50. Yo no te quiero decir un monto específico. Lo que te estoy diciendo es, cuando se conversa, se puede llegar a mejores soluciones. Eso es lo único que estoy planteando. Y que, indudablemente, que si tú conversas con un pequeño industrial, no te va a decir lo mismo que si conversas con una industria mediana. En ningún momento podemos estar de acuerdo, ni hemos estado de acuerdo nunca, el salario mínimo. Estamos tan en desacuerdos que nunca hemos pagado salario mínimo en el sector industrial. Y está lo porco de industria. O sea, en ningún momento. Y de hecho he sufrido... Estos han sido los trabajadores públicos que estaban en el salario mínimo, en el que hay casos. O aquellas personas que cobraban el salario mínimo en organizaciones muy pequeñas. O, bueno, yo considero que una persona que estaba pagando salario mínimo, cuando salario mínimo tenía el valor que tenía, pues coincido contigo. Es peor que la esclavitud. Eso no es una condición humana ni siquiera. Eso no está en discusión. En ningún momento está en discusión que hacía falta recuperar los salarios. Venimos declarándolo reiterativamente con industria. Hay que recuperar el poder adquisitivo, pero mediante la productividad. Tenemos que mejorar la productividad. Y mientras más mejor la productividad, mejor estará en el salario mínimo en pagar. Y nuestra meta no debe ser medio perro. La meta tiene que ser llegar a salarios internacionales. A calidad de vida para los personas. Nosotros estamos totalmente de acuerdo. Y eso no lo que estoy diciendo es, si las cosas se conversan, sale mejor resultado. Ya. ¿Cómo deberían ser esas conversaciones que tú propones? ¿Quiénes deberían participar y en qué... ¿Cuáles deberían ser, por ejemplo, la agenda que se debería tratar? ¿O qué temas deberían de acordarse allí? Mira, como se hacía en un pasado, en unas conversaciones, gobierno, sindicato, sector privado, empresario. Para eso están los gremios, para eso existimos los gremios. En el caso de Codindustria, para fomentar el sector industrial, para que el sector industrial tenga un crecimiento en el país. Y yo creo que Codindustria, con el gobierno, sentado trabajando, y con el sector laboral, pues podrían entender las necesidades de cada quien y buscar soluciones que puedan incriminar la salida. Yo quiero decir, por ejemplo, Maripi, sin ningún tabú, y yo sé que en Venezuela cuesta entender esto. Tú tienes la ley de retroactividad de prestaciones que limita el poder de adquisición de los trabajadores. Si un trabajador le podrías pagar, a lo mejor, mucho más plata hoy, si no tuvieras el impacto de la retroactividad de las prestaciones, pero hablar de que es un tabú en Venezuela. Y yo siempre he dicho, ¿por qué no apuntamos a los trabajadores que prefieren ganar 40 dólares con retroactividad o 150 dólares sin retroactividad? La mayoría seguramente van a ganar 150 dólares sin retroactividad. Pero entonces creemos que cambiar la ley de trabajo y decir que es de retroactividad es un daño a las personas, a los trabajadores, a los colaboradores. Y eso es falso. Yo no creo que el problema de los salarios miserables de los trabajadores hoy en día sea la retroactividad. Creo que ha habido otros problemas muchísimo más terribles y graves y viciosos dentro de la economía venezolana que no tienen que ver con la retroactividad. O sea, yo no creo que los trabajadores le pagan el salario de esclavo que le pagan a los trabajadores de Venezuela por un rollo de la retroactividad. O sea, de verdad que no lo creen. O sea, creo que hay otro grave problema. No, no, a ver, tienes economía que estaba destruida, tienes una improductividad del país, la productividad está en el piso. Tienes el inspector de la ciudad operando al 30%. Eso no está en la discusión. Pero yo te puedo garantizar que el sector privado, el industrial, tiene un problema serio con ese tema y simplemente echa números, calcula. ¿Por qué el impacto que tiene la retroactividad en el salario? ¿Por qué el sector privado se ha ido y el gobierno mismo, el gobierno, el primero, que ha cedido la cantidad de bonos no salariales? Porque está buscando una manera de compensar mejor sin tener un impacto en los pasivos laborales. ¿Y por qué los trabajadores han estado de acuerdo con este modelo? Porque han entendido que un mejor ingreso hoy es lo importante y que lo debe haber un sistema que funcione a largo plazo. Ahora, me dice a mí que es el único problema. No es el único problema. Es un problema muy importante para poder normalizar los salarios en Venezuela. Muchas empresas están técnicamente quebradas por este tema. Tú crees que es muy pequeño, pero es muy grande. Muy grande el problema. Ahora, hay otro problema de productividad. Trabajar al 30% de industria no es fácil. Cuando la capacidad instalada está al 25% o al 22%, no es fácil. Países como Argentina, según el estado del 60 y pico, Brasil al 80%. Colombia acercando al 80% de la capacidad instalada. Venezuela está al 25%, al 23% de la capacidad instalada. Es un factor que está difundiendo, indudablemente. Y respecto a las solicitudes que ustedes desde el sector industrial han venido haciendo al Ejecutivo Nacional, como por ejemplo este que tú mencionas y siempre que te entrevistamos lo mencionas, el tema de los aranceles y los productos que vienen de afuera u otras solicitudes que ustedes están haciendo desde el sector industrial para mejorar la productividad. ¿Qué hay con respecto a eso? Mira, hasta ahora nada, Maripiri. Siempre recibimos las mismas respuestas. Que entienden, que entienden el problema, que están de acuerdo, pero no hay ejecución de ninguna de las propuestas. Esa es la realidad. Supuestamente el 31 de marzo, 20, nuevamente el decreto, y nos han reiterado desde el año pasado que en este nuevo decreto se le ha tomado en cuenta que hay una igualdad entre el sector industrial nacional y el sector industrial de otros países. Básicamente, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Bueno, no estamos pidiendo nada más aquello que dame las mismas condiciones que le hagan a los demás. Si el producto importado entra sin aranceles y materia prima debería entrar sin aranceles. Si el producto importado no tiene que tener permiso, el producto nacional, ¿por qué sí tiene que tener permiso? Porque yo tengo unos costos de operar más grandes que los que tienen otros países cuando deberías estar fomentando la industria nacional. Entonces, si no queremos crear leyes que fomenten la industria nacional, por lo menos no creemos leyes que fomenten la industria extranjera, que es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Claro, claro. Bueno, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado tu análisis de este tema tan importante, Francisco. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Maripiria. Y una feliz tarde. Igualmente.